Delante del Sagrario Dios mío, cuánta niebla Tu incomprensible misterio Solo comprenderme deja Que estás y veo que estoy Y lo demás, silencio Estás que delante De ti enseguecida estoy Que es el Dios grande El que tengo delante Que estás allí Que estoy Que estoy Anelante 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 Silencio Tú estás corazón La niebla del misterio Del misterio La niebla No opaca tu amor Allí solo sé que está Que enloquecida estoy Gran Dios Buen Señor Pues que aquí estás Déjame decir que estoy Permíteme morir de amor Allí solo sé que estás Y siento Que aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Que cabe en mí Aquí estás Que cabe en ti Aquí estoy Aquí estoy Solo eso sé Y que más Que de niebla Rote hay Tu misterio de amor Y solo sé Y solo sé que estoy Afirmar Quiero que estás Y si estás Me basta estar Y la niebla Contemplar De tu misterio El calor Gostando Porque está Arrobándome Porque estoy Porque estoy Porque estoy Porque estoy Porque estoy En la oportunidad En la oportunidad Que tiene Astar Está En la oportunidad He Que en la oportunidad Gracias por ver el video.